El Ritual de la Primavera La Reescrita, que sabemos que es una obra que retrata un ritual, hemos producido una reconstrucción de un pedazo de nuestra historia de grupo, juntándonos una vez por semana virtualmente. Con esto queremos decir que la obra que nace en el 2019, se estrena en el 2019, está siendo rehabitada, hemos reaprendido las partes, las hemos grabado y las hemos vuelto obra. Ese artificio que no existe hasta que las personas no se juntan y le dan vida. En ese sentido, el grupo ha revisitado un lugar de sí mismo y lo ha refuncionalizado y rehabitado. Les invitamos a ponerse sus auriculares y a escuchar otra primavera en su versión podcast para disfrutar óptimamente los diseños de espacios y de escucha propuestos. Que lo disfruten. Imprevisión, impulso, brutalidad y desorden. Aquella danza, furiosamente nueva, augurio, melodía violenta, sonido arcaico, ruido primitivo, presagio. Presagio. Lo nuevo tenía que empezar por un acto de destrucción. Presagio. ulasniro. ¡Suscríbete! En el edificio, en la hierba, en los pastos, en el verde, presagio, en sus ojos, en la euforia, en el éxtasis consagrado, en el árbol, en la carne, en lo nuevo, augurio. ¡Suscríbete! 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 Derramado En los labios, en el beso, en la tierra, en lo áspero, augurio. En el cuerpo, en el tronco, a sus pies, en el cuerpo, en el tronco, en sus pies, en la hierba carmesí profundo, en la hierba carmesí profundo, en la hierba, en el rojo derramado. En la hierba, en el rojo derramado, ya sé un nuevo dios. En el verde, en el rojo de la planificación. En el verde. En el verde y en el adulto, en el Fora del niño, en la hierba carmesí profundo. En el verde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.